Mi propio método inventé, no me fui, estuve siempre aquí, invisible cuando escribí Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, mi método de vivir Mi propio método inventé, no me fui, estuve siempre aquí, invisible cuando escribí Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, mi método de escribir Futuro, futura, porque en mi vida no hay cura, no hablo de medicina, no reconozco censura Pasado pasa la cuenta, los vi ponerse en venta, y si la cifra te tienta, el arte no paga renta Presente que vaga, entre rutina y misaga, que la utopía se haga y ser feliz es mi paga Sigo aprendiendo en el acto, un permanente novato, ningún reconocimiento a tu tiranía de facto Visión periférica, todo tiene su ética, se demora, es épica, la justicia poética Nada de cibernética, verso más que estética, una tipo en el vética, prosa muere, escéptica No hay título, ni mina, ni droga, que iguale esto, no hay cifra, ni vida, ni monto que pueda con esto No hay sitio, ni cárcel, ni poli que reprima esto, testigo de mi verdad, protagonista de mi tiempo Mi propio método, me entreno, me fui y estuve siempre aquí, invisible cuando escribí Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, mi método de vivir Mi propio método, me entreno, me fui y estuve siempre aquí, invisible cuando escribí Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, mi método de escribir Recibe la secuela, ya no sirve la cautela, cabros dicen basta, ahora se tomaron la escuela Me estuve preparando, reciclando toda mi pena, raperos no envejecen, reutilizan su condena Tienes odio en tu envoltorio, yo tengo un emporio, escribe por tu vida, rimar no es un accesorio Sigo escuchando a Stevie, voy del vinilo al CD, respeto por el graffiti, como hago togainty No quiero perder el tono, mi canción se oye mono, amigos y libertad sacaban como la capa de sono Un poco de fantasía, al final del día, testigo de mi verdad, el rap es una fotografía No hay título, ni mina, ni droga que iguale esto, no hay cifra, ni vida, ni monto que pueda con esto No hay sitio, ni cárcel, ni paco que reprima esto, testigo de mi verdad, protagonista de mi tiempo Mi propio método, me entreno, me fui y estuve siempre aquí, invisible cuando escribí Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, mi método de vivir Mi propio método, me entreno, me fui y estuve siempre aquí, invisible cuando escribí Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, mi método de vivir Ningún maestro vino y dijo, cumple la ley, así fue natural para mí, 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 así fue natural para Gracias por ver el video.